Pero saquenlos que las cámaras ¡Ay! ¡It's a hat! ¿Quieres saber por el pan? ¡Quieta! ¡No! ¡Tengo a comprar el libro! ¡Qué poca! ¡Yo no te dije nada! ¿Tienes la lengua puerco? ¡No! ¡Sí, mira! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Levantas pasiones aquí! ¡No los cuento! Ok. Voy a hablar con ustedes sobre mi nuevo libro, The Marketing Creations. Si no me conocen, soy el owner de Publimark, una empresa que ayuda a todas las empresas para hacer toda la publicidad y la advertising. La razón por la que quería hacer este libro es para mostrarles cómo crear la publicidad de tu empresa. Creo que una de las cosas más importantes que necesitas es la publicidad, porque es lo que sale tu producto. También quería mostrarles todos los métodos que mi empresa usó para ayudar a todos los métodos, que creo que es la más importante. ¿Por qué? ¿Puedes hablar? ¿Por qué? ¿Quién? Ok. Ah... The topic of mi libro, why marketing creations? Because I think that the steps of publicity is all about creation. You need to have a good image, you need to have a good slogan, and also you need to have creative images. Y eso es todo, por eso quería hacer este libro, para mostrar a todas las personas que la publicidad es la cosa más importante de tu producto.